Hola, estamos aquí en el Mercado de Flores en la ciudad de Guadalajara. Está padrísimo, apenas venimos entrando al primer local, pero hay miles de flores. Ahorita se las voy a enseñar. ¿Cómo se llama? Aquila. Aquila. Es como de la familia del yarrow. ¿De qué, perdón? Yarrow. De uno que es como mostacita. ¿Sí? Sí. Sí. Contacita. Qué bonitas rosas. Para que verla la receta dentro. Sí. Pero ¿cómo le llaman? Esa es Rafiria. 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 Hay de muchos colores, nomás que ahora nos llegó pura blanca. Pero es como clavelina, pero más mini. Como familia de la clavelina, sí. 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 Miren, así las transportan desde el Estado de México. Y luego, pues van descargando y mientras la ponen en agua, por todos lados. Vamos. ¿Qué? No te lo veas. No te lo veas. Te lo veo. Este es el puesto. Me encanta nuestro bocón. Y esta clavelina más grande que parece como Alemí. Ay, mira, Iris, como la que vimos hace rato. Ay, mira esta. Ay, qué color. Ay, qué linda. Ay, las escabiosas. ¿Cuántas coronas haces al día? Dos, tres. ¿Cuántos años llevas? Realmente, realmente, ¿verdad? ¿Y arreglos de flores? De vez en cuando. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Cuántos años? Como cuatro años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y estos de aquí? ¿Estos de aquí cuántas cosas son? ¿Cuántas cosas son? ¿Cuántas cosas son? ¿Cuántas cosas son? ¿Cuántas cosas son? ¡Hermosas! ¿De dónde traen las hortencias? ¿Qué hacen? Del Estado de México. Preciosas. Del Estado de México vienen estas hortencias. Miren. Miren. Follajes. Hay muchísima variedad de follajes. Para todas las personas que me preguntan en dónde en el mercado. Miren. Miren estas bolitas tan lindas. Le dan un toque y un acento a los arreglos de flores maravilloso. ¿Cómo le llaman a este? ¿A este le llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el almacón de Miguel? ¡Miren! ¿Está bien? ¡Antonio! ¡Olé. ¡Miren! 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 ¡Gracias!